Música Me voy a presentar, tal vez usted no me conoce En homenaje a estos venezolanos que han venido a trabajar al Perú A quitarle trabajo a los peruanos, esa es la verdad del asunto Bueno, no soy chibolero, pero me la robé cuando tenía 20 años Han visto que consumo lo que el Perú produce, ¿no? Ya los médicos lo han dicho, la mascarilla, respirándola todo el día Te mata más rápido que el virus, propiamente dicho Pero que el poder gay se instaló, se instaló el poder gay Porque el poder gay controla la televisión y la prensa El traidor es lo peor que hay, ha logrado destruir el país A mí me da pena Castillo, va a ser uno más de los que se va a la cárcel O termina rico y fugado del país Alguien me dice, este viejito habla, hermano, ese es tu problema, que no me veas ¡Gracias!